Entramos a la secuencia, personaje notable ya pasado por la Escuela Militar de Chorríos y es el caso que les vamos a comentar, se trata de un Teniente Coronel del Ejército del Perú en la situación militar de retiro, un excelente militar, político y próspero empresario Se trata de Don Oscar Valdés Tancuar, perteneciente a la promoción de 1972 de la Escuela Militar de Chorríos Veamos Escuela Militar de Chorríos, alma mater del Ejército del Perú Maestra en las horas de cadete, mi consejera, elodía y oficial Con infinita gratitud y respeto, por tu médica constante de valores Todas las generaciones están presentes hoy Amigo, buenas noches Estamos en la secuencia del programa Escuela Militar de Chorríos e Historias de Vida En esta oportunidad contaremos la historia de un conocido personaje en el país Y se trata de Don Oscar Eduardo Valdés Tancuar, un próspero empresario, militar en retiro y político peruano Durante el gobierno del presidente Ollantumala Se desempeñó como ministro del Interior el año 2011 y presidente del Consejo de Ministros el 2011-2012 Nacido en San Isidro, en Lima Realizó sus estudios escolares en la gran unidad escolar Melitón Carvajal Ingresó en marzo de 1968 a la Escuela Militar de Chorríos Egresando el año de 1972 Trabaja en el ejército peruano hasta el año de 1991 Año en que pide su baja Asimismo es bueno hacerles conocer que él fue instructor de la Escuela Militar de Chorríos Nuestro invitado ha desempeñado también varios cargos públicos En los que destaca Presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Producción de TACNA Así como también presidente de la Federación de Cámara de Comercio del Sur, FEDECAM Sur Y muchos otros cargos más Mi comandante, es un privilegio y un honor Tenerlo en el programa esta noche ¿Cómo está usted? José, un gusto saludarte y quisiera empezar felicitándote por este programa que conduce de manera excelente Y que realmente ha venido a llenar un vacío que siempre estuvo de alguna manera sin atender El crear amor hacia el ejército, difundir el amor al ejército No como que el programa se llama Yo amo mi ejército Y yo también lo amo, José, y lo amo con todo mi corazón A pesar de que estoy hace 30 años en la situación de retiro Yo digo, soy como Superman Cuando abro mi camiseta, adentro tengo la camiseta verde de mi ejército ¿Por qué? Porque realmente el ejército a mí me formó Me educó, me capacitó Y me inculcó valores y principios Que me han dado Han sido el norte y el eje de toda mi vida Hasta ahora, inclusive en la vida privada que tengo hoy día En las vidas del Estado Civil Realmente me sirve todo lo que aprendí en el ejército En todas sus escuelas Y también, como me tocó desempeñarme como instructor en la Escuela Técnica del Ejército Cuando se fundó, que en la Escuela Militar de Chorrillos, en la Escuela Artillería Aprendí muchísimo también de mis alumnos Porque es una enseñanza mutua y aprendizaje también conjunto Así que me da muchísimo gusto estar en tu programa Y la verdad que, qué gusto que existe este programa Y que se inculque el amor al ejército que tanto nos ha dado No, mi comandante, bienvenido a usted Bienvenido a usted Es para nosotros un honor, como le repito, y un privilegio tenerlo Y usted lo acaba de decir Este programa justamente la finalidad es cultivar valores Y acrecentar el amor y respeto a la patria En estos momentos un poquito difíciles en que está el país Es cuando más tenemos que amar Amar lo nuestro Porque usted sabe que nadie ama lo que no conoce Entonces la idea del programa es que nos conozcan, pues Que conozcan nuestras historias Nadie las sabe Y usted es un personaje, mi comandante, que ha dejado muchos labros Porque ha sido un buen político Un buen oficial Un buen instructor Y una muy buena persona Por eso que le digo y le repito Es un honor tenerlo el día de hoy Y le hago la primera pregunta, mi comandante El legado que le deja su escuela militar ¿El legado le sirvió su paso por la escuela para hoy ser un próspero Y emprendedor, empresario? Por supuesto que sí Desde el primer día que entramos a la escuela militar Los que veníamos de la civilidad Nos dimos cuenta que el día amanecía más temprano Nosotros que acostumbrábamos a levantarnos muy tarde Nos dimos cuenta que el día era más largo El día era desde el inicio En organización La disciplina Los valores El tema de la vida conjunta La camaradería que hay en la escuela militar Los esfuerzos Las anécdotas que tenemos en toda nuestra vida como caetes Realmente es impresionante ¿No? Si Cuando uno regresa a la escuela Con su promoción A visitar a la escuela militar de Chorrillos Y visita sus aulas Sus cuadras Su comedor La cantidad de anécdotas que uno recuerda Y realmente es espectacular Esta vida que tenemos en conjunto en la escuela militar Con muy buenos instructores Porque todos los que van de instructores a la escuela militar Son seleccionados Y realmente son Todos nos enseñan Todas las virtudes militares Y no solamente Las virtudes militares Sino también nos enseñan A tener la posibilidad De luchar contra la adversidad No a luchar contra el clima A luchar contra Las diferentes Situaciones de estrés Que se vive Y desde que uno ingresa Realmente Es un objetivo De recibir valores Recibir principios Recibir enseñanzas Recibir amor a la patria Recibir Todo lo que corresponde A un buen oficial Y creo que todos recibimos lo mismo No hay ninguna excepción para nadie Y luego que salimos de la escuela militar Nos vamos a las unidades de tropa Para De alguna manera Difundir todos estos Estos principios Estos valores En nuestras tropas En nuestros oficiales subalteanos En nuestros suboficiales Creo que el legado Que nos da la escuela militar Es algo imborrable En nuestras vidas Es algo que realmente Nos transforma De un civil que éramos De civiles que llegábamos De repente Con todas nuestras Impuntuales De repente Algunos medios indisciplinados Entramos en vereda ¿Y por qué entramos en vereda? Por convicción No porque nos Nos exijan O hay otro tipo de coacción Y eso es lo importante Y esto Le sirve a uno Durante toda su vida Hasta que uno se muera Va a existir Este recuerdo Pereñe De lo que la escuela militar Significa Para todos los que hemos tenido El honor de pasar por ella Muy bien Mi comandante Mire Este 4 de De noviembre Que acaba de pasar Hace dos Dos días Fue El natalicio Del coronel Don Francisco Bolomnesi Cervantes Patrono del ejército Instituido Como el día Del soldado Nosotros Ya en unas campañas Anteriores Cuando estuve yo En la oficina De información del ejército Tratamos de elevar La imagen del soldado A través del Señor soldado Porque antes Acuérdese usted El cachaquito Pobrecito No, no, no El señor soldado Y hay que ser señor Para no darse cuenta Mi comandante Imagínese usted El soldado En primera línea Ya van 600 días Al pie del cañón Ahorita Mire todo lo que Represente el soldado Por favor Un mensaje de usted Para todos los soldados Que se encuentran A lo largo y ancho Del territorio nacional Lo escuchan Muchas gracias En primer lugar Reafirmar Mi cariño Al ejército Y también A todas sus Grandes unidades A sus unidades De tropa En mi vida profesional Los mejores momentos Que he tenido Si bien es cierto Tienen que compartirse En la época Que fui instructor Ha sido al pasar Con mi tropa Desde Alférez De teniente De capitán De mayor Y de mayor Tuve la suerte De ir con mis soldados A la frontera norte Durante el conflicto Del falso Paquicha También estuve Mucho tiempo En tema De la subversión Estuve como Jefe político Militar En Huanca Y mis soldados Eran los primeros En ir al frente Recuerdo Una anécdota Que de repente Pinta por entero Los soldados Cuando vino El conflicto Con el Ecuador Vivíamos El 22 de enero El día De la fecha El protocolo El río Xanera Y teníamos Que salir A la frontera Porque iba a haber El ataque En falso Recuperar Falso Paquicha Ninguno De mis soldados Quería quedarse En el cuartel De cuartelero De guardia En el cuartel Todos querían Ir al frente Y saben que Todos eran reclutas La gran parte Porque era Esa era La época De llamamiento Y todos Mis soldados Tuvimos que hacer La instrucción De reclutas En la frontera ¿No? Ahí haciendo tiro En la mañana En las tardes Dando todas Las academias Mientras estábamos En un teatro De operaciones En el cual En cualquier momento Se prendía Y como fue así Se atacó Se recuperó Falso Paquicha En ese entonces El general Hoyos Quería ir Hasta Guayaquil ¿No? Y la tropa Lamentablemente Nuestro presidente De ese entonces Dijo que no Porque el país Era un país Pacífico Y que no Invadía fronteras Y nos tuvimos Que quedar en tumbes Pero todos Esos soldados Que recién Llegaban Al ejército Recién llegaban Al ejército No quisieron Quedarse en el cuartel Porque el soldado Peruano Es un soldado Excepcional Y por eso Qué bueno Que hoy día Se reconozca Al soldado Y que el día Del soldado Sea el día Del natalicio De nuestro gran Coronel Francisco Bolonesi Creo que Esas son cosas Que hay que Reforzar Hay que insistir Y a veces Y a veces Efectivamente Muchas veces A los militares Nos llaman Cachacos Por querernos Dar un Un Diminutivo Yo siempre Cuando me preguntaban Oye Usted es cachaco Sí a mucha honra Porque cachaco Le decían No vete a los soldados Y ser soldado Es un honor Y creo que En ese sentido Tenemos que seguir Valorando A nuestros soldados Tenemos que seguir De alguna manera Haciendo ceremonias Divulgando Lo que es el soldado Yo creo que Hay muy buenos ejemplos De los oficiales Que cuando hablan De los soldados Y creo que Hay que defender Y sobre todo Hay que mejorar Su estatus Y sobre todo Siempre vivir Agradecido con ellos Porque ellos son Los que pelearon En el CENEPA Ellos son los que Han peleado Durante toda La etapa Del proceso subversivo Ellos han enfrentado Al terrorismo Nosotros La gente civil Se llena la boca Que las rondas urbanas Los comités De autodefensa Y nuestros soldados Ellos son los que Han peleado Ellos son los que Se han fajado Por eso es que Qué bueno Que se haya hecho Esta fecha Se conmemore El Día del Soldado Yo seré uno De los primeros En difundir Esto Mi comandante Como director De este programa Permítame agradecerle La gentileza De habernos aceptado Esta entrevista Que para nosotros Nos da Un ejemplo De vida Un legado Para toda la juventud Para estos muchachos Que se encuentran En estos momentos Como cadetes Y todo Mire todo el porvenir Y el futuro Que les espera Le doy las cámaras Para que usted Se despida Mi comandante De su programa favorito Yo amo mi ejército En primer lugar José Muchísimas gracias Por haberme tenido En cuenta Este humilde servidor Yo lo que he tratado Siempre en mi vida Es llevarme Por los principios Y los valores Que recibí En mi escuela militar Y que complementaron A los que recibí En mi casa De parte de mis padres Pero la verdad Que yo soy un agradecido De mi ejército Siempre lo he dicho Públicamente A veces me dijeron Pero usted se retiró Muy temprano A el grado de teniente Y coronel No le dije Yo me retiré Cuando debí retirarme Y mi amor al ejército Sigue tan igual Como el primer día Que aprendí A cantar Su himno Dentro de la escuela militar Muy agradecido Mi comandante Muchas gracias José Y felicitaciones nuevamente